Muy buenas noches, bienvenidos en este viernes a Abierto por Vacaciones en Televisión Egin. El próximo lunes 12 de septiembre se celebra el aniversario de la muerte de don Fortunato Arias Navarro, persona beato que falleció en nuestra ciudad y que como bien saben ustedes, además de conmemorarse este día en Egin, este hombre tiene una calle importante a su nombre y se realizan diversos actos a lo largo del año en conmemoración suya. También existe una placa en la plaza de la iglesia que lo recuerda día a día y en el paso a paso de todos los sellineros por esa plaza. Para hablar de él, para hablar de lo que aconteció, para hablar de cuál es la figura que este hombre encarna en nuestra ciudad, hemos tenido que a bien de invitar a Emiliano Martínez, el ex cronista oficial de la ciudad, además de amigo, Emiliano buenas noches, amigo de todos los sellineros y me imagino que más allá de Egin. Sí, así es. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo llevas el verano? Mira, el verano con mucho calor y ya ves aún las fechas que estamos y ya estamos disfrutando. Estamos en la Feria de Albacete, que era para que ya, no frío, pero sí hiciera una temperatura. Sí, sí, antes a la Feria de Albacete tenías que ir ya, por lo menos con gabardina y algunas veces con abrigo. Sí, hoy también que se conmemora la festividad de la Virgen de los Llanos en Albacete y también de la Virgen de la Esperanza. La Esperanza. La Esperanza de Calasparra. La Esperanza de Calasparra y la Fuensanta en Murcia. Ah, la Fuensanta también. La Fuensanta también. Ah, pues hoy es que es el día... Pues mira, como hemos felicitado a una Esperanza cerquita de aquí, a Llanos, todavía no hemos visto, pues permíteme en este momento, y si tú tienes a bien, es que bueno, hay que decirle a los espectadores que estamos grabando en el jueves. Porque vas a salir el viernes y vas a decir, ¿qué están hablando Antonio y Emiliano? Estamos en jueves para nosotros, viernes para los espectadores. Permíteme en este momento que a través de ti felicite a tu vieja. Pues bueno, pues yo la felicito desde aquí también, porque a lo mejor no la veo, como no sea luego a la noche. Pues a Fuensanta también felicidades. También es clienta de esta casa. Amiga, muy amiga y colaboradora de esta casa. Emiliano, Fortunato Arias, ¿quién era este hombre? Pues quién era, pues ya lo has dicho tú antes, lo que sé es que no es Navarro, de segundo apellido. Me he dado cuenta que no es, ¿cómo es? ¿Cómo es? Fortunato Arias Sánchez. Sánchez, pues que me disculpas, me disculpas tú. Me he dado cuenta que el apellido no era el más correcto. No era ese. Don Fortunato, porque yo aunque sea el beato, lógicamente, lo que sé es que aquí en el GIF estamos acostumbrados a Don Fortunato. Sí. Y parece que nos cuesta más decir el beato Fortunato y lo seguimos. Yo soy uno de ellos. Se le llama por el nombre propio y todo el mundo sabe quién es. Entonces, que yo de siempre, perdón, de siempre me ha llamado la atención de cómo en tan poco tiempo que Don Fortunato estuvo aquí en el GIF, que no llegó a un año porque él toma posesión de la parroquia el 29 de septiembre del 35 y muere el 12 de septiembre del 36. ¿Cómo pudo despertar esa devoción, esa simpatía, ese cariño de los sellineros a esa persona que tan poco tiempo estuvo aquí en el GIF? ¿Por su muerte, por su muerte, el martirio? Pues de acuerdo. Pero, por ejemplo, el padre Rodríguez, que es al que releva a Don Fortunato, pues el padre Rodríguez se tira aquí en el GIF desde septiembre, finales de septiembre del 29 hasta septiembre del 36. El padre Rodríguez le da la posesión de la parroquia de la Asunción a Don Fortunato el 29 de septiembre del 35. Y entonces Don Fortunato muere el 12 de septiembre del año siguiente. O sea que no llegó a un año tasado, no llegó a 11 meses y algunos días. Lo que este hombre estuvo... Porque esto estamos hablando en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, claro. Él viene en tiempos de preguerra, que fue en el 35, pero aunque ya se habían dado años antes la quema de conventos, el asesinato de religiosos y religiosas. Y, en fin, estaba ya prácticamente la mecha de la guerra estaba ya, estaba encendida hasta que explota ya con la... Y con la mecha de la guerra, que ya es una desgracia enorme, Emiliano, los rencores. Sí, claro, entonces... Porque todo esto viene promovido por rencores. Por rencores, eso entonces sale a por de tierras, ideologías. Y, en fin, es que es algo inconcebible. Igual que la destrucción, la quema de destrucción de obras de arte. Yo me he mirado, he estado, por ejemplo, en Praga, que ha sido un país bajo dominio comunista de muchísimos años. Y ves allí los templos intactos, como hace dos siglos, como hace más, como la gente respeta, no ya las creencias de unas personas que hay, que son tan ciudadanos, iguales que tú. Son respetables. Son respetables, y entonces tú respetas las creencias que tengo yo, y yo respeto las tuyas. Pero no hay venganzas en el arte, en la cultura, en los recuerdos. En la iconografía que alguien puede respetar, si tú no te gusta, pero respétala, ¿no? Claro, claro. Y, en fin, y aquí, pues, cómo se dio esa barbarie, eso es sin... ¿Tú conociste a Don Fortunato? No, no. Cuando yo nací en el año 33, cuando Don Fortunato vino aquí, pues yo era... Dos años, tres años. Tres años, yo era un mocoso. ¿Cuándo empiezas tú a saber de su figura, de su vida? Pues mira, yo, en el mismo tiempo de guerra, mi abuelo era íntimo amigo de Don Fortunato, igual que lo era del padre Rodríguez, y yo me acuerdo en las noches aquellas de invierno del año 37, o sea, de estar en plena guerra, cuando en las familias, muchas veces, pues, existía el temor, las sacas que entonces se hacían, de, vente, que venimos, que te vamos a hacer unas preguntas, y ya no volvías. Y ya no volvías. Y, claro, pues, con esa incertidumbre, y me acuerdo yo, pues, allí, de casa de mi abuelo, con mis tíos, uno, al final, era del año, de la quinta del 39, que se lo llevaron en plena guerra, ya como eran unos jovencicos, pues, no había cumplido los 20 años aún, y ese temor, y se vivía... ¿Pero se lo llevaron también de esa forma? No, 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 se lo llevaron por su quinta. Como militar. Como militar. Porque tú no fuiste alguna pérdida por represión en la guerra. No, 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 no. Yo hay mucha gente que decían, dice, menos mal que tu padre se había muerto unos años antes. Digo, desgraciadamente, mi padre. ¿Qué tuyo, desgraciadamente? Mi padre murió en el año 34. Y yo recuerdo de mi misma abuela, su madre, de 16, 16, dice, nene, dice, si tu padre hubiera vivido, dice, se lo habrían llevado. Hubiese sido un represalentario. Hubiese sido una, esa, dice, porque él estaba muy metido en toda la cosa de acción católica y todo eso. Dice, claro, igual que hubo seglares, que no fuera solamente a los sacerdotes a los que asesinaron, dice, pues, tenemos la completa seguridad de que si lo hubiera vivido, pues, posiblemente, dice... Pero, Emiliano, como eres hombre de mucho saber y hombre de mucha cultura, y yo sé que observas todo, y lo que no has vivido, como estas cosas que eran muy pequeñitos, pero después me imagino que te has... Claro, me he informado. ¿Dónde surge ese odio irracional en las personas a la hora de la venganza? Porque, cuidado, estás hablando del 36, o sea, del 35 y del 36, pero es que hoy está sucediendo lo mismo. No en España, que también tendríamos mucho por qué hablar, no hay guerra, pero hay odios. Sí, sí, pero... Hay odios, simplemente por pensar de forma distinta, pero en otros lugares del mundo estamos viendo lo que tú estás contando ahora, lo estamos viendo. Sí, sí, justamente. ¿Dónde surge el odio irracional del hombre? Pues, yo no lo sé, no lo sé por qué, es que es inconcebible. Si hay una formación, y no te digo ya cristiana, a nivel del respeto de la persona, respetar a la persona, pues, lógicamente, esos valores que todos tenemos, prescindiendo de las ideas que cada cual tiene, eso son, yo creo que son sagrados. O sea, que... Debería serlo. O debería serlo, porque si tú piensas distinto que yo, o respecto de un tema de ese, no tienes la misma opinión, podemos discutir, podemos hablarlo, pues decir, oye, pues mira, no es que yo no creo en esto, porque mira, serán estos casos, y entonces lo veo, y eso me aparta de cada vez más. Pues bueno, pero yo te lo respeto, es decir, me parece, lamento que no coincidamos, pero yo respeto a cómo tú eres y las ideas que tú tienes. Sí, pero de ahí ha llegado a la barbaridad. De ahí ha llegado, porque tú no piensas igual que yo, te liquido. O entonces, después vinieron las represalias posteriores, que también fueron muy desagradables, entonces, porque tú asesinaste a mi tío, o a mi tío, o a mi tío, o a cual y que si cual, venga, para adelante. Porque después hubo muchas represalias también, que, en fin, aflora lo que uno lleva dentro. Si todos viviéramos, somos cristianos, o por lo menos, bajo ese epígrafe, estamos catalogados. La gran mayoría, sí. La gran mayoría. Pero si viviéramos la esencia del cristianismo, pues tenemos el primer ejemplo, Jesús en la cruz, Padre, perdón a los que no saben lo que hacen. Y entonces, pues al tener unos criterios y unos sentimientos así, pues no se habrían dado las atrocidades que entonces se cometieron, y ahora se están cometiendo en muchísimos otros sitios, por desgracia. Sí, sí, lo estamos viendo día a día. Emiliano, se piensa, o se cree, o no sé de alguna forma, que este hombre es murciano, pero era murciano, pero parece ser que no es así, ¿verdad? Bueno, no está muy lejos, pero hay una pequeña historia, como tú me has contado con la anterioridad. Por su nacimiento, lógicamente, nace en la provincia de Granada, en Almaciles, que es, como ya me parece que te he comentado, una pedanía de la puebla de Don Fadrique, y, lógicamente, era granadino, aunque no de la diócesis de Granada, de la diócesis de Guadix. En su labor de cura, de sacerdote, ya no pertenecía a Granada. Él pertenecía a la diócesis de Guadix, dentro de la provincia de Granada. Pero él da la coincidencia, la casualidad, que él tenía muchas familias, concretamente tíos con los que vivía, prácticamente, que tenían un comercio de tejidos en Carabasca. Y él estaba allí con ellos, prácticamente, desde un estilo, como teníamos aquí la tienda de Grael. Entonces, él está allí con los tíos, viviendo en Carabasca. Y cuando surge ya para él la idea de hacerse sacerdote, de entrar al seminario, pues, lógicamente, está relacionado con la diócesis de Murcia, de Cartagena-Murcia, y entonces, pues, su tío, los sacerdotes de Carabasca y todo eso, pues, influyen para que él entre en el seminario de Murcia. Y su vocación, o sea, sus estudios sacerdotales y todo eso, los hace allí. No sé si estuvo en San José, en Murcia y en Seminario de Menos, o ingresó directamente ya a San Fulgencio, porque él ingresó ya algo mayor cisco. Algo mayor cisco. Hablan de él, bueno, pues, tú lo has dicho, que era una persona afable, que era una persona que con todo el mundo tenía que ver. ¿Cómo era? ¿Cómo te han contado que era como persona y como sacerdote? ¿De qué forma se acercaba o se ganó él el cariño de los seguineros? Pues, yo es algo, lo he comentado y te lo he comentado antes también, que no me explico cómo en tan poco tiempo la gente de allí le toma ese afecto. Y después, claro, con motivo del martirio y todo eso, pues, se va incrementando hasta hoy día, que yo me creo que es raro el día que no reciba alguna visita de gente de allí a donde está la cruz, al sitio donde... ¿Allá arriba en el polígono? Todos los días. Todos los días y desde allí sus ramos de flores. Y más de una persona. Sabes tú que había que adentrar más del sitio que era allá, por la carretera del Sanchala y todo eso. Sí. Ahí vamos a ver ahora el lugar. Allí, sí. Mira, ahí lo estamos viendo en las pantallas. Justamente. Ese es el lugar. Entonces, ha habido que retrancarse, por así decir. Aquí es donde fue muerto. Sí. Pero más pega, o sea, que se ha retrancado esto ya por motivo... Por la carretera, sí. Porque cuando lo matan, dejan el cuerpo allí. Y precisamente fue una llinera, la madre de los Juárez, de los Miguel Juárez, la casada con Paco el Polónio, como aquí se le conocía, pues como estaban allí en el pozo de Juárez, pues la mujer venía a la tienda. Y cuando llega allí al sitio, pues se encuentra allí el cadáver de Don Fortunato. Se vuelve la mujer a su casa, que han matado el cura, está muerto en la cuneta. Se lleva una manta, en fin, para cubrir el... Manta o sábana, no lo sé ahora mismo, para cubrir allí el cadáver. Y lógicamente, pues lo cubre y se viene a derecha, pues a dar cuenta de que el cadáver del cura de la Asunción está en tal sitio. Y ella fue la que primera, la primera, testigo de... La persona que halló... La primera que halló allí muerta la faca. ¿Se sabe quién lo mató? Pues sí, pero yo no te lo voy a decir. ¿Pero de allí? Sí, 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 identifico. De aquí de allí, que se, precisamente, al que él le da el reloj. La historia del reloj, ¿tú la sabes? ¿No? No, sí, hombre. ¿Algo he oído, algo he oído, sí. Cuando ya están, o sea que lo bajan del coche y todo eso, él sabe que lo van a matar. O sea que él sabe que va a morir. Sabe que va a morir. Y entonces pregunta, ¿quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? Y uno pues muy valiente dice, yo. Pues el chamán dice, pues toma, para que tengas un recuerdo mío. Que lo tuvo, lo tuvieron, si él no, por lo menos la familia lo tuvieron muchos años, hasta que no hace mucho lo devolvieron al Asunción. Vamos, lo entregaron al Asunción y está allí pues entre los recuerdos que hay de Don Fortunato. O sea que entiendo por lo que me estás comentando que la familia todavía existe. Sí, 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 además es una familia para mí muy respetable. ¿La familia se ha significado en algún momento? ¿La familia se ha significado sobre este hecho en algún momento? No, o sea que lo han aceptado y yo incluso de... Y no han opinado públicamente. De mi hijo y todo eso, yo recuerdo que mi hijo estaba algo... No, no vive aquí en Ellín, ahora aunque vive la familia. Que por ejemplo a Rafael el Sagritán, que me perdió cáncer, dejó de saludarlo. Dice, fíjate Emiliano, lo que me ha pasado con fulano. Dice, siempre nos hemos llevado tan bien y todo eso. Dice, y ahora pues como estamos removiendo todo esto de Don Fortunato. Y su padre fue el que lo mató, ha dejado de saludarme. Que dice, que estamos sacando recuerdos que ya no había por qué sacarlos. Y que la gente entonces, pues que habría a quien a lo mejor no lo iba a mirar con tan buenos ojos. Sí, que lo iba a hacer culpable. Sí, que lo iba a hacer culpable. Pero la familia, para mí, es una gente extraordinaria, muy buena. Y ya tanto por parte del que lo mató, como por parte de la mujer del que lo mató también. Los conozco y para mí han sido personas extraordinarias. Sí, ha sacado a relucir a Rafael Sánchez Hortelano, a El Sacristán, a Rafael, que ha sido un firme defensor y apostó muy fuerte por la beatificación. Ya no por la beatificación, sino por la propia imagen. Por la, sí, 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 la memoria. El mantener en el yin y despertar la memoria de Don Fortunato. Y luego por la devoción y todo eso. Porque eso yo muchas veces, pues como hablábamos, y ya no qué podíamos hacer, o vamos a hacer. Oye, y he pensado, y Rafael vivía pensando en esto, hasta que ya, pues cuando se consiguió, que costó trabajo, costó trabajo que entrara en la lista de los cuatrocientos y pico, cuatrocientos noventa y ocho que beatificaron. Que recuerdo que unas vísperas antes de la beatificación, y me dijo Don Victoriano, que en paz descanse, dice Emiliano, dice, me han dado una noticia, dice, que no me ha agradado, dice, yo no sé cómo esto se va a resolver. Dice, me ha hablado el postulador de la causa, que ha dado un Fortunato con otros dos o tres posiblemente los van a sacar del grupo. Dice, si lo sacan del grupo, dice, cuándo se va a beatificar. Ahora quieren hacer otra beatificación masiva de muchos. Si en realidad el motivo del martirio fue idéntico para todos, porque para los otros sacerdotes que habían aquí en allí, que murieron también martires, los hermanos Sánchez Cataño, pues entonces, igual que los franciscanos y los demás, pues esos fueron por el hecho de ser sacerdotes, por su vinculación a la religión, a la iglesia. Y entonces, tanto están en la causa de, podrían haber estado de Don Fortunato, como si se lleva, finalmente, la esta que está en proceso, entre los que va, por ejemplo, de aquí, de allí, Don Pedro Alcántara, que tú lo sabrás de que viviera, el hombre de su casa, él se vino de Jaén, que estaba descanónico en Jaén, pues creyendo que aquí en su pueblo, con la gente que conocía y la familia y todo eso, porque iba a estar más seguro, y no le valió. Y fue al revés. Y fue al revés. Fue porque ya lo conocían y todo eso, cuando lo echaron mano y lo asesinaron también. Y iba a ser también beatificado. Va en el grupo, vamos, yo me creo que no... Estamos hablando de un herdinero de nacimiento. De nacimiento, sí. De nacimiento, con la misma labor que Fortunato Arias. Con una formación extraordinaria. ¿Qué ocurre para que una persona se haga de valer de esa forma, Emiliano? Pues mira, él tenía unas dotes. ¿Hay que tener carisma para eso? Sí. En primer lugar, era un predicador extraordinario. Él no se pasaba años sin que, por ejemplo, que te voy a decir a Madrid, él era... en Madrid lo conocían, porque tú sabes que antes los novenarios, triduos, quinarios, que se hacían entonces, como por la tarde no había misas. Pues se organizaban en las parroquias y en los pueblos, en fin, en distintos sitios. Muchas veces, a lo largo del año, pues con motivo del patrono, del titular de una capilla, de San José, San Antonio, lo que fuera, se organizaban novenarios y demás. Y era la costumbre de que se organice el novenario, aquí mismo, el novenario de la patrona, el novenario de San Rafael, San José. Y se venían, traían, pues, oradores sagrados, que eran los predicadores, que decíamos, que actuaban en esos días, durante las novenas, el sermón que se llamaba, durante las novenas en el pueblo, en la parroquia, en la parroquia que fuera. Y entonces, pues ese era el motivo de que se dieran a conocer en muchos sitios. El padre Rodríguez, cuando él se marcha de aquí, él estaba predicando en muchísimos sitios de la diócesis de Cartagena, pero ya de la provincia de Murcia y todo eso, no solamente en su pueblo, allí en Moratalla, sino en muchísimos pueblos más, porque tenía una formación y una preparación extraordinaria. Me refiero, me estoy refiriendo al padre Rodríguez. Él había terminado su carrera en Roma, allí en, y donde precisamente saca el doctorado en Derecho Canónico, es allí en la Universidad Pontificia. Y el hombre, pues, lógicamente, después, aquí en allí, los que lo hemos conocido, lo conocíamos también, como decía el Dicés, un hombre que es un predicador de masas, pero sin formación, al contrario, el padre Rodríguez tenía una formación extraordinaria y calaba y sacaba los puntos donde sabía, sabía donde estaba la herida, donde tenía que jugar para que aquello sanara. Y, con no afortunato, pues, ¿qué ocurre? Que el obispo de Murcia, que estaba recién llegado, don Miguel de los Santos, pues, cuando el padre Rodríguez se muere, se muere su madre, que estaba ella en Murcia con una hija, pues, entonces, ya él ingresa en la compañía de Jesús. Y es cuando el obispo de Murcia, don Miguel de los Santos, que estaba recién llegado, voy a hacer un inciso, porque es que a don Miguel de los Santos, le coge, lógicamente, cuando estalla la guerra, le coge el murcia de obispo, y facilitan la salida de Murcia, de este hombre, la facilitan dos sellineros del obispo de Murcia, que era Carmelo Garulé y su hermano Pepi. Estaban vinculados con el fútbol. Y lo sacan de Murcia con el carnet de árbitro que iba a arbitrar, no sé qué partido, pues, la zona de León, allá arriba. Y allá que sale... ¿Y de esa forma? Allí que sale el obispo de Murcia como árbitro a un pueblo de León, o yo no sé dónde, a ir a arbitrar. Y claro, como donde va, era ya la zona nacional, pues ya el hombre ya se queda allí. Ahí ya da igual que se supiera, ¿no? Claro, ya no lleva a pitar ningún partido de fútbol. Mientras que estabas contando esto, Emiliano, hemos estado viendo imágenes de Roma, de la plaza de San Pedro, en el momento que esos 493... 98. 98, son declarados beatos, donde también lo es Fortunato Arias, y después hemos visto, estas son, bueno, iba a decir estas son, es que tenemos las imágenes aquí cerquita, pero no las ven nuestros espectadores, pero las han visto antes. Y también hemos visto la procesión e imágenes de la misa que se celebró, que la celebró pictoriano, de cuando ya fue canonizado, cuando ya fue realizado, hecho, nombrado, beatos, y cómo se pone la imagen que en estos momentos está en el altar mayor de la parroquia, todo aquello. Ahí está. Sí, en el altar mayor, cuando trajimos la imagen. Rafael, como tú... Ahí vemos a Victoriano. Sí, pues como tú bien has dicho, Rafael era un entusiasta, un devoto de... Y colocan, se coloca la imagen allí en el altar. Y viene el señor obispo, no sé con qué motivo, pues una de las veces que viene, y claro, pues se queda viendo a la imagen de don Fortunato. Y ya fue a Victoriano, el hombre muy discreto, no le dijo nada de eso, pero sí le dijo, dice, retirar la imagen del altar, de allí, del retablo, porque hasta que no lo hagan beato, no debe estar ahí. Rafael dice, pues hombre, pues es porque la gente lo vea. Para ir acostumbrándose. Además, una imagen, Emiliano, que nunca le falta la luz. Claro, y entonces fue cuando se entró, que estuvo muchos, algunos meses ahí en la sacristía, hasta que se celebró ya el acto de la beatificación, y ya entonces se colocó donde ahora mismo está. Siempre alombrado, como tú dices, nunca le faltará. Emiliano, esa es la historia de este hombre, de este beato. ¿Qué actos se van a celebrar? Pues mira, ya llevamos ya algunos años, en que terminamos, el primer año me acuerdo que hicimos un novenario, y el novenario ya la gente se cansa, y fue entonces cuando se pensó, vamos a hacer un quinario o un triduo, yo digo, mejor el triduo que el quinario, que la gente se quede con ganas de más. Vale que con ganas de más, que no son ganas. Es decir, si vemos que insisten y que la gente responde y todo eso, pues bueno, pues se hace el quinario. Y empezamos haciendo un triduo, que este año coincide, precisamente como la fiesta es el día 12, que es lunes, pues tiene entonces el día 10, sábado, domingo, el 11, y el 12, que es la fiesta. Y por eso, por lo que coincidiendo eso, se ha pensado, o se pensó, de hacer la romería, por así llamarla, el domingo por la mañana. A las 9 de la mañana, salir de la parroquia de la Asunción, hasta subir allí a la carretera de las Peñas, es un día que entonces la gente, al ser domingo, pues si madrugan luego, se quieren echar su rata a la siesta, o quieren descansar, en fin, que viene de pelas. Sí, se llega al lugar donde murió, en la carretera de las Peñas, como dices, junto a la entrada del polígono industrial, ¿se reza una oración? Sí, se reza una oración, algún padre nuestro, y en fin, luego ya, pues hay quien reza, a lo mejor rosario, y se quedan allí haciendo... Y de nuevo para abajo. Entonces, pero ya para abajo, se baja cada uno ya sin nada de... Ya no hay disposición. Ya no hay procesión, por así decirlo, ¿sabes? Sino que ya cada cuerpo se va bajando. Nosotros que estuvimos allí, que son las imágenes que tenemos, bueno, hemos estado dos años, que son las imágenes que tenemos, aproximadamente, Victoriano, perdón, Emiliano, es que también como estoy viendo a Victoriano en las imágenes, aproximadamente unas 100 personas. Sí. Son las que acuden con vosotros allí arriba. Sí, acuden... En fin, a la gente, pues le gusta, y luego después, durante el día, sigue subiendo mucha gente... Sí, me imagino que después ya más tranquilos y cada uno de su forma. Más tranquilos, unos en coche, otros a lo mejor al tanto, pero ese día... Y para el propio lunes, la conmemoración del día en que murió, que... Ese día tenemos la misa de por la tarde, la fiesta, o sea, la misa solemne, que se va a hacer, por supuesto, pues en honor de... Hubo muchos años que la hacíamos pidiendo por el difunto, y desde el año que ya fue declarado de ato, pues entonces ya a la fiesta siguiente, lógicamente ya se suprime todo lo relacionado con la misa de difuntos, y se hace la misa, por así llamarla, de gloria. Estamos hablando del año 2006-2007, porque en las imágenes que estamos viendo, una procesión también que tenían mis compañeros preparado aquí en imágenes, estamos viendo que en la fachada, cuando sale la procesión, la fachada está puesta con los andamios y con todo lo que hubo para restaurar aquella fachada, y eso fue en el 2006, y si veamos ahí las imágenes. Pues Emiliano, en cuanto al tema de Fortunato Arias, te agradecemos, gracias, por contarnos, por recordarnos la historia como tantas veces lo haces con otras cosas, y siempre respondes a la llamada de televisión allí. A vuestra disposición, y a disposición de los sellineros. Yo quisiera saber, ya que estás aquí sentado en otros estudios, que me contaras la última hora si la tienes, si la sabes, si puedes contarla del estado de los franciscanos, porque vamos a recordar que tú eres franciscano, se te ha ido un poquito para el lado ahí en la camisa, donde llevas el micrófono, se te ha ido un poquito para el lado la cruz, la cruz, no se te ve. Hace poco aquí también tuvimos a un franciscano, y te recordamos y dijimos que lleva ahí los franciscanos esa cruz característica, y a ti ahí no se te ha visto en la entrevista, porque la lleva, ya te digo, se te ha ladeado un poquito, cuéntame la última, dinos la última hora del estado de los franciscanos. Es que el estado de los franciscanos es muy complejo, Antonio. ¿Y por qué esa complejidad con ese gran monumento que tenemos y con esa hermosura que tenemos todos los sellineros, y lo de todos, lo pondría entre comillas, todos? Todos, todos, todos los sellineros. Tú sabes que yo he estado vinculado a los franciscanos por muchísimos años, y soy perteneco a la orden franciscana, aunque ahora prácticamente estamos desvinculados, porque ya a irse de aquí los religiosos, pues lógicamente me acuerdo que seguimos nuestra vinculación con Victoriano, ahí en la Asunción, y cuando se celebraba aún la misa allí en los franciscanos, que la hacíamos los terceros domingos también, y todo eso hacíamos nuestra procesión por el claustro con el Santísimo, la Minerva, que siempre llamamos, pues más que nada por mantener aún el recuerdo, el recuerdo ese de tantos sellineros que vivían la Minerva. Yo ancho mucho los religiosos que han pasado por ahí, que comentaban, no perdáis nunca la costumbre de la Minerva, la procesión del Santísimo por el claustro del convento y todo eso, no lo dejéis nunca, no lo olvidéis. Claro, mientras fue posible lo hicimos, pero ya en el momento en que ya se llega, que ya se cierra totalmente como está ahora mismo el convento, y lógicamente al cerrarlo se va deteriorando todo. Al decir todo, entra no solamente ya lo que es la fábrica, la estructura de la iglesia, sino que se va deteriorando también por la devoción de los sellineros a San Francisco y a la vinculación con el convento. ¿Y cómo va a quedar eso? Pues Antonio, yo no lo sé. Ahí sabemos la titularidad del ayuntamiento que se produce a raíz, en el siglo XIX, a raíz de la desamortización, que es cuando entonces todos los edificios y todo eso pasan al dominio público que se han encargado los ayuntamientos. Y aquí la coincidencia que fue que lo único que los franciscanos mantienen suyo es el huerto. ¿Sabes por qué? Porque Levanto y una vez lo hemos comentado. Porque entonces un ellinero, extraordinario ellinero, que fue un hombre que yo no sé si alguna vez se va a escribir una biografía de él, porque la merece, don Francisco Javier Rodríguez de Vera. Francisco Javier Rodríguez de Vera era trapense, estaba en Burdeos. Estalla una de las guerras calitas y entonces don Francisco Javier queda calita cien por cien, se deja su monaterio y se viene aquí a Ellin, vamos, se viene a España y se enrola lógicamente en el ejército calita, el tío de doña Remedios Marín, que es precisamente el que da motivo a la fundación aquí en Ellin de los capuchinos. Porque entonces su finca de sierra, que es donde viene, sencillamente, se la deja como administradora, podríamos decir, a su sobrina, a doña Remedios, pero con la condición de que ella se encargara de buscar una orden religiosa que se hiciera cargo de sus bienes, de la finca y todo eso, pero que al mismo tiempo se comprometiera a crear en Ellin un colegio donde los seineros, los niños, porque entonces sabes que iban separados niños y niñas, pudieran tener una auténtica formación cultural, religiosa y demás. Y en lo que da origen el padre Rodríguez por encargo de doña Remedios, pues yo que sé, se corrió media España buscando a ver si conseguía de algunos religiosos que quisieran venirse aquí a Ellinafundar. Estuve en contacto con los salesianos, estuve en contacto con los escolapios, estuve en contacto con los capuchinos capuchinos, hasta que ya estaba prácticamente recién fundado, vivía el padre Luis Amigo, la separación de los capuchinos, la desmembración que él funda con los terciarios capuchinos. Y entonces, a raíz de unos vínculos bastante fuertes que se gobernó con el fundador, el compromiso de los terciarios capuchinos de venir allí y, claro, reciben a cambio lo que era el motivo de lo que era la finca de sierra con todos los bienes que aquello llevaba aparejado. Hablas de que no sabías, has dicho, no sé si alguna vez se escribirá una biografía sobre este hombre, ¿por qué tú no lo haces? Pues, la verdad, lo he pensado muchas veces, lo he pensado muchas veces porque... Más que nada porque no se pierde el recuerdo de lo que estás contando, el recuerdo de lo que es la historia de Jim. Es un hombre curioso, religioso, ya te digo, era trapense en Burreos, estaba, estalla la guerra carlista, una de las guerras carlistas y él que procedía, tenía, tú has oído hablar de los generales, que está, incluso la finca, la finca de los... Algunas de las fincas, bueno, pero los generales eran primos hermanos de él y entonces los generales están en el ejército isabelino y don Carlos, el... me acuerdo lo mismo, se llama, don Francisco Javier está en el ejército carlista, están allí enfrentados, allí, los primos, siendo amigos y familiares, familiares, uno en los carlistas que se sale de trapense para enrolarse en el ejército carlista, él se enrola allí en Bilbao y luego, pues claro, se tiende, y se encuentran, y se encuentran allí los generales, por un lado, que eran primos hermanos y él por otro lado, tirándose de ahí cañonazo de allí, a punta de palo. Porque Emiliano, como cronista que eres de la ciudad, ¿va a hacer alguien alguna vez y rápidamente y ahora contigo la biografía de Emiliano Martínez Ruiz? No lo sé, como no sea, lo dudo, a lo mejor alguna de mis hijos, la Frensanta a lo mejor, o alguno, puede decir, lo voy a escribir. Todos estos datos que sabes que los cuentas están de memoria, además, jamás te he visto con un papel a cubrir a nosotros y mira que han venido veces y ya por eso, pero todos estos datos, que me imagino que se los cuentas a tus hijos, pero todos estos datos los tienes por escrito. Sí, hay documentación de todo lo que te hablo, hay documentación, incluso, no solamente ya, notas, lo que más me abunda son las notas biográficas que tengo de muchos de estos conocidos de mi abuelo, incluso escritas con un lapicero, libretas, enteras con un lapicero. Digo uf, porque eso hay que tener mucho cuidado, que se borra. Era extraordinario, pero todo eso está ya trasquitro y pasado, ya informatizado. Está digitalizado y ya no se pierde. eso ya no se pierde. Y mi abuelo, yo no sé si a lo mejor te he traído, tiene, por ejemplo, cogido con grapas, en papeles de estraza, por así decir, en hojicas las cogía, historia del convento de los franciscanos de Yin. Y te empiezas desde el año... Y lo tiene ordenado todo. Lo ha ordenado quiénes eran los superiores, quiénes eran, las capillas, de qué familia eran, dónde está enterrado, que te voy a decir, por ejemplo, Cristóbal Lozano, que fuimos precisamente con los datos de él, yo me acuerdo que estaba aquí el padre Joaquín Meseguay, estaba yo entonces con don Jacobo Serra y fuimos aquí, en tal sitio, según esto, está enterrado, pues fuimos con Cristóbal Lozano. Teníamos la edad de este, vino en una caja desde Toledo, que llevaba la caja, venía precintada, el precinto entonces, una cadena, y le habían ponido allí los eslabones, algún eslabón, algún sello, sí, para que la caja no la pudieran abrir. Y entonces, pues se sacan y vemos, excavando allí con cuidado, aquí está la cadena, rodeando la caja, y allí se identificaron, y entonces, cuando se sacó todo de allí, se pusieron ahí en una arqueta de zinc, que se le encargó precisamente a Rafael y Mortín, al padre, al padre de este, y está en la pared, allí al lado de San Pascual, que era la capilla de los Lozanos, pero él estaba, tenía su lápida y todo abajo en el suelo. Bueno, yo me quedo, me quedo, Miriano, escuchándote, me quedo con la boca, con la boca abierta, porque claro, todo eso, es historia pura de guirn, y muchas más cosas que sabes, que no solamente eso, pero bueno, es de lo que procede hablar ahora. Yo lo que voy a pedir, Miriano, te voy a despedir, pero antes de despedirte y aprovechando tu presencia aquí con lo que has dicho, con lo que sabemos y con lo que queremos, es que impere la cordura en los gobernantes, tanto eclesiásticos como políticos, de responsabilidad para que el convento de los franciscanos de forma inmediata sea restaurado y puesto en manos de quien sepa conservarlo, de quien pueda conservarlo y que no cometamos el pecado que tanto a veces se ha cometido aquí en Egin que es de perder lo nuestro, porque hace unos días aquí nos decían que Egin es una joya, lo decía Fernando Picornel, es una joya en bruto, es una joya sin pulir y que es una pena que la perdamos de la forma tan, no sé cómo calificarlo y no quisiera excederme, en que la perdemos, pero no hoy ni ayer, seguro que mañana, sino desde hace muchísimos años. Pues mira, yo ahora que estás comentando esto me estoy acordando del célebre refrán que hay, tú lo sabes, gente de Egin, campana de palo. Es un refrán muy traído y que vamos... Que es muy traído, muy el dinero y todo eso, pero a la hora de mojarse y de ese, te ves y te deseas para encontrar quien... yo recuerdo más de una vez, me he pasado días enteros y tardes enteras con don Jacobo, ser aquel hombre que en paz descanse, era... yo qué sé, para las cosas de Egin no tenía... y me acuerdo que estando aquí, no me acuerdo si era el notario o si era don Antonio Marín Monroy o luego el que decidió las cuestiones, que consiguió, por su vista, que nos dejara una llave del archivo de protocolos. El archivo de protocolos, pues claro, prácticamente tanto en las transmisiones, todo lo que se hacía de allí, pero como era entonces antiguamente cuando se hacía fulano de tal, igual que ocurre en los libros de bautismo, pues fue su padrino fulano de tal, 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 capitán mayor del ejército, tal, en fin, y sacaba cosas de que luego ibas uniendo y sacaba mucho historial de dineros desconocidos o de familias conocidas, pero que no sabíamos que existía además, ¿por qué te voy a decir? Además de que hablamos de Macanaz y siempre hablamos de don Mechor de Macanaz, pero no nos acordamos que por ejemplo un nieto de don Mechor de Macanaz, don Pedro de Macanaz, pues fue ministro también, ya después con Fernando VII y que hubo muchas familias que hubo en dineros ilustres que son desconocidos. Mi pariente, Antonio Moreno, tiene el libro de dineros en el cual recoge la memoria de muchos que hace un mérito muy bueno de que lo haya publicado y en fin. Antonio Moreno García, también, al igual que tú, cronista de GIN. De cronista de GIN. Fuimos nombrados tres, los tres que lo habíamos solicitado. Él, Antonio, Antonio Rueca, que ya falleció, y yo. también buena gente, buena gente los tres. Pues Emiliano, muchísimas gracias. Gracias. Y me voy a despedir porque, bueno, ahora no vamos a la Feria de Albacete. Bueno, pues venga. Si quieres ver un poquito de la Feria de Albacete, continúa viendo el programa, que desde allí vamos a seguir. Vais a transmitir. Y me voy a despedir, señores y señores, nos vamos a ir a la Feria de Albacete, pero aquí con Emiliano. Voy a recordar lo que acabas de decir y ojalá que lo llevemos en cuenta porque lo dice un eginero que yo sé que es muy eginero y también otra persona que si ustedes me lo permiten también soy, me considero y quiero muchísimo a Egin. Pero, gente de Egin, campana de palo. Buenas noches.